Unas 300 personas asisten a la concentración organizada por comisiones obreras, UGT, ISATE y otras entidades para protestar contra los recortes en educación y contra la LOMCE. Un gran número de docentes, alumnos y sindicalistas han estado en la Plaza Menéndez Pelayo apoyando esta protesta. Los sindicatos afirman que torno a un 25% de los docentes de la ciudad han secundado la huelga, mientras que la Dirección Provincial de Educación señala que solo 125 maestros de los 1.265 no han ido a los centros educativos, es decir, un 9,8%. Los sindicatos de educación afirman que se ha reducido la inversión en los centros educativos, que no hay suficientes profesores en la ciudad para atender a los numerosos alumnos que hay en las aulas y que la LOMCE no es una ley consensuada por lo que debe eliminarse. Además, realizan una serie de propuestas. Que pasan por derogación de la LOMCE y de todos los decretos de desarrollo, dignificación de la labor docente, revisión de los recortes y derogación del Real Decreto 14-2012, incremento del presupuesto dedicado a la educación pública, exigimos un 7% del PIB, freno urgente a la privatización del sistema educativo, prioridad de la oferta pública frente a la concertada, disminución generalizada de las ratios, disminución de las horas lectivas en todos los niveles, aumento generalizado de las plantillas docentes, estabilidad de todo el profesorado interino, consolidación del empleo, cobertura inmediata de las bajas y sustituciones, recuperación de los apoyos y de todas las medidas de atención a la universidad, sistema de becas que garanticen la igualdad de oportunidades y no al 3 más 2 en la universidad. Decenas de profesores asistieron a esta protesta y nos cuentan qué les ha llevado a la huelga. Pues mira, estamos apoyando la huelga de educación porque somos educadoras y estamos convencidas de que solamente entre todos podemos mejorar este sistema que tenemos. Estamos claramente en contra del alonce, queremos que se cambie y que se cambie además desde un pacto por la educación, pero un pacto de todos los sectores de la educación, tanto partidos políticos como sindicatos, como los sectores de padres y de alumnos porque es necesario. Si queremos que nuestro país salga adelante, tenemos que empezar por la educación, es lo básico y estamos convencidos de ello. La educación es importante, siempre se tiene que partir de la educación. Todos los sectores nos dicen que la educación es la que tenemos que empezar a mover las cosas, pero claro, nos tienen que dejar y nos tienen que dar herramientas para que de verdad nosotros podamos educar en valores, que es lo fundamental, con menos niños, con muchas más prestaciones y nosotros sabemos hacer, yo creo que somos todos muy buenos profesionales, de verdad. Estoy convencida porque conozco a mis compañeros, sabemos trabajar, pero nos tienen que dejar hacerlo. Entonces esto es una lucha, sinceramente, por nuestros niños y los niños del futuro. Cada vez más vemos que solo las clases privilegiadas son las que van a poder seguir estudiando y por una educación de mayor calidad, por una bajada de las ratios, por esa derogación de la LONCE que todavía está en el aire, etcétera, etcétera. Pensamos que el momento es importante, la enseñanza pública está sufriendo una serie de deterioros y de ataques que tenemos que reaccionar, básicamente es eso. Pero los docentes no son los únicos afectados por la LONCE o los recortes. Los estudiantes aseguran que la LONCE no les ayudará en su etapa educativa y además otros profesionales del mundo educativo subrayan la precariedad de su trabajo. Porque, no sé, pienso que hace falta que haya más becas, que los profesores se comprometan más y yo creo que a día de hoy la gente no se moviliza tanto como antes y hace falta que haya más manifestaciones de estas, la verdad. Y la revalida, para nada, deberían seguir adelante. Que la gente se juegue un montón de años en un examen de nada, es que me parece fatal lo que están haciendo, la verdad. Porque mi puesto en realidad se contrata solo a dos años con una bolsa de trabajo que es intermitente, a la cual nos tenemos que presentar cada dos años y un año sí y un año no de trabajo, por lo tanto es bastante precario.